¡Hola a todos! Hoy vamos a explicar cómo contestar el ejercicio del léxico en el examen de BAU de lengua. Tenemos que indicar el significado que tienen en el texto las cuatro palabras que aparecen subrayadas. Debemos definir por paráfrasis empleando la fórmula expresión genérica más expresión específica. Hay que recordar que no es conveniente definir con sinónimos. Tampoco se pueden emplear en la definición palabras que pertenezcan a la misma familia léxica de la entrada, es decir, que contengan su raíz o lexema. Ahora vamos a practicar con el ejercicio del léxico de la opción B de la EBAU de julio de 2020. Un sustantivo se tiene que empezar a definir con otro sustantivo más genérico. Después, hay que añadir una expresión más específica. En la prueba que estamos comentando, máscara tiene el primer significado. Los verbos debemos definirlos mediante un infinitivo genérico y una expresión específica. Aunque proclamando es gerundio, hay que empezar a definirlo con un infinitivo. Lo mismo ocurre con el resto de los verbos, aunque vayan en forma personal. Hay diferentes formas de definir adjetivos. Nosotros vamos a escoger la que consiste en comenzar por el relativo que, seguido de una especificación. Así, generosa, podríamos definirlo como que obra con nobleza y benevolencia, y vulnerable, que puede ser herido o herida con facilidad. Son los dos adjetivos que aparecen en la prueba que hemos dicho que íbamos a realizar. Por último, hemos de saber que algunos adverbios se pueden definir con una frase explicativa. Es el caso de los adverbios terminados en mente y de los de tiempo y lugar. Después, igual, a más tarde en el tiempo. En definitiva, para contestar esta cuestión tenemos que fijarnos en la categoría gramatical de la palabra que tenemos que definir y no hacerlo mediante sinónimos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!